Virtud, color y luz. Lugar con sabor, tradición, fiesta y son. Siente ese orgullo y únete a Veracruz en la Hora Nacional. Soy Ferfons y ya llegué con el mandado Buenas Noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Sandy Mejía y les damos la bienvenida a Veracruz en la Hora Nacional. Qué gran placer poderlos acompañar esta noche. Terminan los Juegos Olímpicos y otra vez se hace historia en el mundo. Con los campeones que se llevaron y colgaron medalla y con los que también estuvieron cerca, con los que entregaron el corazón y con los que también llegaron a la competencia. México obtuvo varias medallas. Hubiésemos querido que todos nuestros atletas se subieran al podio, pero sabemos que es una competencia. Todas las felicitaciones para los veracruzanos y veracruzanas que fueron a representar a todo nuestro país. Esta noche terminamos la entrega de Los Atletas Veracruzanos que nos representaron en Tokio 2021. Así es. Y también en la música nos acompaña una gran invitada, Andrea Lakshmi, que es caracterizada por un estilo y sonido auténtico e inconfundible, que busca ser, y yo creo que va a ser, la mayor exponente del R&B trap en español. Y también en Cuentos y Leyendas de Veracruz vamos a escuchar al vampiro esproncedo y el lobo agullador. Y bueno, público conocedor, usted prepárese porque estos 30 minutos vamos a hablar de lo bueno, de lo sabroso, de lo bonito que tiene Veracruz. Así que Sandy, ¡comenzamos! Veracruz en la Hora Nacional A continuación les presentamos la vigésima entrega de 2021, 200 años del México independiente. 2021, 200 años del México independiente. Esta es una historia sobre los héroes que nos dieron patria y libertad. Ignacio de Jesús, Pedro Regalado de Allende y Unzaga, mejor conocido como Ignacio Allende, fue capitán de las milicias novohispanas y simpatizó con el proyecto de independencia. Dirigió el movimiento independentista junto con Miguel Hidalgo, destacándose por su entrenamiento militar. Tras una serie de derrotas, se convirtió en el máximo líder de la insurgencia. En 1809 formó parte de la conspiración fallida de Valladolid, dando como resultado la captura de sus dirigentes y obligándolo a escapar a San Miguel, junto con Juan Aldama, convenció al cura Miguel Hidalgo para encabezar un levantamiento que se llevaría a cabo a finales de 1810. Sin embargo, fueron descubiertos, obligándolos a lanzar el grito de independencia el 16 de septiembre de 1810. Luego del levantamiento en armas, Ignacio Allende planea la batalla del Monte de las Cruces, el mayor triunfo de las tropas insurgentes de la primera etapa. Fue traicionado y apresado por Ignacio Elizondo, junto con Miguel Hidalgo, Mariano Abasolo, Mariano Jiménez y Juan Aldama. En Chihuahua fue juzgado por insubordinación, fusilado y decapitado. En 1826, la ciudad de San Miguel de Grande cambió su nombre a San Miguel de Allende, en honor al héroe nacional. Esta fue una historia sobre los héroes que nos dieron patria y libertad. 2021. 200 años del México independiente. Porque somos sabor y son, en Veracruz siempre hay color. Siente ese orgullo de ser veracruzano. Veracruz me llena de orgullo. Veracruz me llena de orgullo. Continuamos en la última entrega de los atletas veracruzanos que nos representan en Tokio 2021. Y toca el turno de hablar de Manuel Dufrane González, un jinete de 27 años de edad que pertenece al equipo olímpico de México. Manuel ocupa el puesto 128 en el mundo y es reconocido como uno de los mejores en nuestro país. Y entre sus últimos logros se encuentra el tercer lugar que consiguió en la Copa de Naciones FI América Willington. Es un total apasionado de este bello deporte, gracias a la fascinación y el gran respeto que le tiene a los caballos que hereda por parte de su padre. Es de sangre jarocha, nacido en el puerto de Veracruz, inició sus estudios en las escuelas privadas de Jalapa y posteriormente inició a corte edad con su pasión por los caballos y el salto ecuestre en la escuela que pertenece al club hípico de Coapexpan, ubicado en Jalapa. El siguiente deportista veracruzano y último del que hablaremos esta noche es Sebastián Jurado Roca. Nacido en Veracruz, Jurado se formó en las Fuerzas Básicas de los Tiburones Rojos de Veracruz, uniéndose en el 2013, donde pasó por las diferentes categorías. Debutó como profesional el 12 de septiembre de 2017 en la victoria en Copa 3-1 ante Oaxaca. El 9 de noviembre de 2018, debutó en primera división en el empate 2-2 de Veracruz contra Querétaro como parte de la regla 20-11. El 3 de abril de 2019, se anuncia que Jurado había firmado una extensión de contrato de 3 años con Veracruz. El 19 de diciembre de 2019, Jurado se unió oficialmente a Cruz Azul para disputar el clausura 20-20, con quien ya es campeón de la Liga MX. Y fue convocado por Jaime Lozano para la selección de fútbol de México Sub-22. El 30 de marzo del 2021, disputa la final de la CONCACAF contra la selección de Honduras, donde tiene una destacada participación y en tanda de penales, tras atajar el primero, resulta campeón de la competencia. A finales de septiembre de 2019, recibió un llamado por Gerardo Martino para dos amistosos con la selección mexicana de la categoría mayor. Y así es como cerramos con esta lista de veracruzanos que nos hicieron gozar y nos hicieron soñar en estas Olimpiadas de Tokio 2021. Y llegó el momento de darle la bienvenida de nueva cuenta a esta gran invitada del puerto de Veracruz, Andrea Lakshmi. ¡Bienvenida! Hola, hola, mucho gusto, ¿cómo están? Andrea, qué gusto tenerte por acá otra vez y saber que vienes con un nuevo, sencillo. Repeat, platícanos un poquito del proceso de grabación y de la canción. Sí, claro. Pues mira, ahora sí que Repeat lo llevamos a cabo aquí en el puerto de Veracruz, porque yo soy acá proveniente del puerto. Y ahora sí que en producción nos hemos mantenido trabajando, a pesar de hoy del COVID y toda esta situación. Pues fue un proceso un poquito largo. Sin embargo, yo creo que puedo decir que es un trabajo muy, muy bien hecho y que es completamente satisfecha. La producción musical la llevó Daniel Zorrilla, que es el productor actualmente. Y pues de la producción visual la llevamos a cabo, ahora sí que, pues en dos días. Fue dos días en los que se realizó esta grabación. Fue en el boulevard del puerto de Veracruz, algunas tomas en el exterior. Y pues estuvimos armando lo que fueron unos sets en una locación, en donde, pues ahora sí que hicimos la creación, pues ahora sí con la imaginación nuestra, ¿no? Compramos sedas, compramos escilería, material y todo lo conseguimos para poder armar todos estos sets tan iluminados y tan coloridos que estamos presentando en el videoclip que se encuentra en YouTube. Oye, pero además el videoclip en tiempo récord. Dos días. Sí, así es. De producción. Dos días se llevó a cabo este videoclip. Sí, fue pesado, pero fue un trabajo muy bonito. La verdad es que yo me sentí muy cómoda porque me gustó absolutamente todo. Me gustó muchísimo el maquillaje, me gustó muchísimo el look que se llevó en cada uno de estos sets, ¿sabes? Así, cada corto. Y pues algo fue como algo muy comercial, ¿sabes? Fue un look que hoy en día siento que se está ocupando mucho. Ahora sí que nos hemos dirigido más a la gente que le gusta TikTok, que le gusta usar Reels. Es un look como entre ochentero, noventero. Entonces fue como súper fresco el video. Oye, ¿y con quién colaboras para hacer toda esta producción? O sea, desde la canción hasta la grabación. Pues mira, la producción musical la lleva Daniel Cerrillo y la producción visual se encarga Abraham Salcido. Ya de ahí en fuera, pues ahora sí que es mi otro equipo que pues también en el maquillaje lo lleva George Camus. Y ahora sí que pues el vestuario y todo lo demás y las ideas, pues me lo chuto yo todo. La vez pasada nos platicabas de esta doble vida que llevas, o sea, en el aspecto artístico y en el aspecto laboral, me da mucho gusto y yo creo que aquí a toda la producción que sigues lanzando sencillos dedos significa que sigues produciendo, te está ganando más el lado artístico. ¿Cómo has llevado esos dos lados? Pues es complicado, ¿eh? Es bastante complicado. La verdad es que me siento como Hannah Montana llevando dos vidas. Pero pues realmente sí, como tú lo has dicho, me ha ganado más el lado artístico y yo creo que siempre ha sido así. El trabajo es mi opción B porque al final de cuentas pues yo tengo que sostener la música, ¿no? Tengo que seguir generando dinero para yo poder seguir manteniendo mi música. Pues es complicado como cualquier cosa, pero yo creo que no importa cuántas horas tengas que dar para seguir manteniendo la música, ¿no? Y pues yo me mantengo en el trabajo. Yo ahora sí que cumplo mis horas para yo poder seguir ganando dinero. Y lo que me rece de tiempo libre, pues yo lo ocupo para producción, para seguir creando, para seguir escribiendo, para seguir organizando nuevos videoclips, etcétera, etcétera. Andrea, platícanos, ¿qué parte de tu identidad o personalidad plasmas en esta canción? Pues realmente yo plasmo a una mujer súper atrevida, una mujer controversial porque me gusta como ser como New York, mujer escándalo, ¿por qué no? Sin pelos en la lengua, vaya. Sin pelos en la lengua, así es. Creo que refleja muy bien y también esta trayectoria que tú llevabas, ¿no? Desde malos modales, ahorita repeat, fuiste tú. O sea, siento que sigues manteniendo como esa misma esencia, ¿no? Sí, claro. Es que realmente muchos me dicen, oye, ¿cómo le haces para crear este personaje? Pero la realidad es que no es un personaje. Yo siempre me considero una mujer muy atrevida, una mujer que le gusta, ahora sí que, dar pues su total esencia tanto en su música como en el escenario, etcétera. Entonces siempre ha sido como ese lado atrevido, siempre queriendo salir de mí, ¿no? Entonces dije, güey, esa es la oportunidad para sacarlo en la música que es lo que verdaderamente me hace sentir libre y poder ser yo misma. Hace rato nos platicabas un poco de la inspiración visual para la creación del videoclip, pero un poco de la inspiración y artistas en los que tú te vas así como que basando para crear y componer esta canción. Pues ahora sí que yo creo que lo primero en lo que me baso es en lo que me gusta a mí o lo que me gustaría proyectar. Y también me gusta tomar mucho en cuenta al público y lo que hoy en día gusta. Porque esto es, yo creo que es un trabajo que se lleva a la mano con la gente. No puedo solamente yo decidir por mi parte. Siempre me ha gustado tomar muchísimo en cuenta a la gente y a lo que le gusta. Y también pues viendo a otros artistas, ahora sí que la moda que se utiliza, las cosas que llaman mucho la atención y de videoclip que yo he visto de otros artistas que también eso pues tiene como mucho potencial y es una manera también como de inspirarse, ¿no? El poder ver otras cosas, lo que uno vive, lo que uno se inspira, muchísimas cosas, ¿no? Uno como que agarra de todo una inspiración y hace uno como una pequeña creación. Pues, ¿qué te parece, Andrea, si presentas tu canción Repeat para Veracruz en la Hora Nacional? Claro que sí, pues esto es Repeat, está disponible en todas las plataformas digitales y espero ser autogrado. ¡Suscríbete al canal! 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 Continuamos en Veracruz en la Hora Nacional con Andrea Lakshmi, que nos cuenta sobre su trayectoria y este nuevo sencillo que acabamos de escuchar. Yo te quiero preguntar, ahorita te estás lanzando con todo a medios y esto es señal de que estás por lanzar un nuevo material o cuéntanos qué viene. Pues mira, por el momento yo estaría súper encantada de poder lanzar un EP, pero creo que todavía me hace falta como posicionarme un poquito más con la gente, el que me conozcan un poco más las personas y yo creo que por el momento me gustaría seguir lanzando sencillos sueltos, pero realmente Repeat es ahora sí para mantener a la gente pues conmigo, ¿no? En conexión conmigo y que sepan que yo sigo presente y que voy a seguir presente por muchísimo más tiempo. Y es ahora sí que pues el tiempo que también me quiero tomar para ir preparando más cosas. Y Andrea, tú tienes unas letras súper contundentes, mensajes fuertes. Yo te quiero preguntar, ¿qué mensaje te gustaría decirle a todas las mujeres artistas sobre seguir su pasión, destaparse, soltar los miedos? Pues yo el mensaje que le doy a las mujeres es que yo creo que este es el momento distintivo para ser uno misma, para lanzarse con todas las ganas del mundo, para dejar a un lado las críticas, para dejar a un lado todas las etiquetas que nos han puesto a lo largo del tiempo. Yo creo que hoy la mujer es más libre que nunca y seguimos ahora sí luchando por más libertad, ¿no? Por el que se nos respete, por el que se nos dé muchas más oportunidades, porque realmente las mujeres tenemos absolutamente todo para salir adelante. Y yo creo que a pesar de que la industria puede ser un poco pesada, yo creo que así como los hombres tienen oportunidades, las mujeres también tienen mucho más oportunidades de destacar en la música. Exactamente. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo ha sido tu camino en el inicio y en la trayectoria de forjar como tu carrera musical? Pues afortunadamente ha sido buena, ha sido buena. Obviamente pues yo he tenido mis complicaciones. Yo creo que ahora sí el ser artista pequeño pues es un trabajazo, ¿no? Es algo bastante difícil, más que nada porque la gente muchas veces no tienen como esas ganas de escuchar artistas nuevos. Entonces uno tiene que estar trabajando muy duro para que la gente le nazca el querer escuchar tu música, ¿no? Entonces pues es un trabajo de imagen, es un trabajo de producción visual, es un trabajo de producción musical, es un trabajo que debes de estar mejorando día a día. Pero es parte de, ¿sabes? Es un trabajo difícil por el que uno tiene que pasar porque al final de cuentas es el proceso de uno, ¿no? Entonces pues yo me siento contenta a pesar de todo eso, yo me siento contenta porque es parte de mi proceso y es parte de mi aprendizaje. Exacto, y es esa constancia que te caracteriza, decir, bueno, yo no me voy a rendir y como hace rato nos dijiste, yo aquí me voy a quedar. Andy, ¿dónde te podemos encontrar, escuchar, dónde podemos ver tus videos? Pues mira, yo estoy disponible en todas las plataformas digitales como Andrea Lachmi, L-A-C-H-I-L-O-S-H-M-I. Todos mis videoclips están disponibles en YouTube y pues toda mi música en plataformas digitales. Igualmente me pueden encontrar en todas mis redes sociales como arroba Andrea Lachmi. Perfecto, y ya para finalizar, fue un gusto tenerte como nuestra invitada por segunda ocasión esta noche. Primera, de nada, muchísimas gracias a ustedes y pues ahora sí que mandarle un saludo a toda mi gente y pues agradecerles por escucharme y por tenerme aquí con ustedes. ¿Te parece si vamos a escuchar Fuiste Tú? Claro que sí. Excelente, escuchemos Fuiste Tú de Andrea Lachmi. Ritmos y sonidos de Veracruz. Música en Veracruz en la Hora Nacional. ¡Qué ironía, ¿no? Uno se entrega siempre con personas equivocadas. Jamás sabes si realmente vas a acertar cuando escoges una persona y no te queda más que lanzar una moneda al aire. Y justamente así me sentí contigo. Jamás sabía qué iba a pasar al día siguiente, si me ibas a seguir amando o no. Si la nuestra iba a funcionar o solamente era una pérdida de tiempo. Jamás fui suficiente para ti. Y me lo dejaste muy claro. Pese a que yo muchas veces te pedí que me soltaras, que termináramos la relación de la forma más sana, te seguías aferrando a mí y no entendía por qué. Si yo hubiera sabido desde un principio lo que realmente estabas buscando, una persona que te amara de verdad, pero tú no querías amar a nadie. Tú solamente querías recibir, pero jamás querías dar. Qué tonta, ¿no? Al fin y al cabo fui yo la que entregó más. Al fin y al cabo fui yo la que creyó mentiras, creyó excusas. Y hasta me permití perderme a mí misma con tal de encontrarte a ti. Pero todos tenemos un límite, ¿sabes? Pensaste que todo el tiempo iba a soportar tus malos tratos. Todo este tiempo me hiciste creer que la culpa era mía. Así que perdón, pero la realidad es que nunca fui yo. Siempre fuiste tú. Ahora que ves que todo va bien en mi vida, decidí regresar, pero ya ya voy de soledad. Quieres curarte las heridas abriendo las mías, lamento informarte que yo ya no soy la misma. No fui yo, no fui yo, siempre fuiste tú. Con tu mala actitud y tu mala forma de tratarme. No fui yo, no fui yo, siempre fuiste tú. Todo mal en mis espaldas, sin importarte nada. No fui yo, siempre fuiste tú. Mintiendo todo el tiempo, intentando cada cuento. No fui yo, siempre fuiste tú. Causando solo daños, fallando en todo tiempo. Tus acciones tienen consecuencias. Mentir solo te ha traído aún más problemas. Un burro pa' aliviar todo a todas mis penas. Sin pedir perdón, eso ya no, ya no lo ha arreglado. Están ocupada, no me llames cerca, no tirando flow por toda la calle. Buscándome al money, vayas a joder. Se mira al palco y me ve ahí, saludé a mi tipo. Mucho más listo y lo sabe bien. Dios le bendiga y le vaya bien. El karma se encarga de usted y ella me cansé. No fui yo, no fui yo, siempre fuiste tú. Con tu mal, actitud y tu mala forma de tratarme. No fui yo, no fui yo, siempre fuiste tú. Todo mal a mis espaldas, sin importarte nada. No fui yo, siempre fuiste tú. Mintiendo todo el tiempo, intentando cada cuento. No fui yo, siempre fuiste tú. Causando solo daños, fallando en todo el tiempo. Mintiendo todo el tiempo, inventando cada cuento. Causando solo daños, fallando en todo el tiempo. No fui yo, siempre fuiste tú. No fui yo, siempre fuiste tú. No fui yo, siempre fuiste tú. Causando solo daños, fallando en todo el tiempo. No fui yo, siempre fuiste tú. No fui yo, siempre fuiste tú. Causando solo daños, faltándome al respeto. No fui yo, siempre fuiste tú. 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 Tendrás mil cosas que experimentar en la Semana Cultural. En la Semana Cultural. Y esta noche queremos invitarlos a las nuevas actividades que está sacando el Instituto Veracruzano de la Cultura para este mes de agosto que estamos iniciando y retoman algunas actividades en modalidad virtual y presencial en los recintos de Jalapa, Coatepec y Orizaba. Algunas de las sedes en donde se harán las actividades es el Teatro del Estado, el Ágora de la Ciudad, la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa, el Jardín de las Esculturas, el Museo de Arte del Estado de Veracruz, la Casa de Cultura de Coatepec y también la Pinacoteca Diego Rivera. Así que sigan las redes sociales de cada espacio y disfruten de talleres, música, títeres, cine, teatro y literatura. También recuerden que si asisten a una actividad que es presencial, tienen que usar cubrebocas, usar gel antibacterial y tomar su sana distancia. También si quieren conocer la programación completa, pueden visitar www.ivec.gov.mx. Veracruz en la hora nacional Interrumpimos la programación de hoy para escuchar Cuentos y leyendas de Veracruz Hoy presentamos el vampiro esproncedo y el lobo aullador en plenilunio. Contaba mi madre que en tiempos de mi abuela, las noches plenilunares, es decir, las noches de luna llena, al no existir la luz eléctrica, eran hermosísimas, Pues tanto en ciudades como en el campo, cerca del mar o lagunas y ríos, se disfrutaba el resplandeciente astro entre los árboles, en los parques, rielando entre las aguas y desde luego sirviendo de inspiración a poetas y parejas de enamorados. ¡Ah, qué bello espectáculo! Sucedió que un día, desde una colina muy cerca de donde vivía el vampiro esproncedo, un lobo aullaba a la luna, confesándole su amor. Y por más aullidos que emitía, la luna no le hacía caso. Esto entristecía al lobo. La escena era contemplada por un pájaro, un pájaro cantor, a quien el lobo suplicó, Tú que puedes volar, ve hasta donde la luna, y dile que la quiero mucho, que cuando su nombre escucho, me dan ganas de llorar. Y recordaba la vieja canción de los misantecos Martínez Gil. Pues bien, el pajarito siguió a la luna y la encontró recostada en el mar. Enseguida comunicó al lobo lo que había visto, y ese aulló de amor y dolor. Bajó de la colina y fue en busca del tecolote, a quien dijo, Explícame tú que eres tan sabio, ¿por qué la luna no me hace caso? Mira, lobito, contestó. Recuerdos que se pierden en la noche oscura de los tiempos nos hablan del sempiterno idilio del mar y la luna. Así es que mejor búscate por ahí, una lobita hermosa, y sé feliz, y olvida ese amor imposible. Lejos de eso, el lobo se llenó de rencor y buscó hacer el mal. En medio del bosque existía una linda cabaña donde habitaba a un leñador, su esposa y su preciosa hija, de ojos azules como el mar y resplandecientes como la luna. Ahí planeó su venganza, raptando a la muchacha y llevándola a su cueva cerca de la colina en donde solía aullarle a la luna. Los familiares de la muchacha organizaron brigadas para ir en su busca. Llamaron al vampiro esproncedo para que los auxiliara. Él, desplegando sus alas, sobrevoló los contornos y nada, hasta que el lobo tuvo hambre y encendió una fogata para cocinar algún animal de monte. El humo fue descubierto por Esproncedín acudiendo de inmediato al rescate de la bella niña. Lleno de tristeza, el lobo remontó hacia las montañas y nunca más se supo de él. Pero en nuestros días cuentan los lugareños del rumbo que en noches plenilunares, al pasar por la colina, ven la aparición del lobo que aúlla su amor a ese amor imposible. Luna, 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 ¿en dónde está mi amor? No deje usted de escuchar la próxima semana un capítulo más de estas apasionantes aventuras del vampiro esproncedo. Y hemos terminado un programa más de Veracruz en la Hora Nacional. Gracias por acompañarnos todos los domingos. Esto es una producción de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado. Veracruz, buenas noches. Acompañándote de Norte a Sur. Los esperamos la próxima semana. Esto fue Veracruz en la Hora Nacional. Veracruz en la Hora Nacional.